Bien. Entonces, tenemos en la recepción, vimos que habíamos puesto aquí en la pista del personaje... Habíamos puesto una reverb, aquí si pinchamos en la pista y vamos a inspector, en la pista A6 en mi caso, tenemos un diécer, una reverb y un compresor multibanda que era el ecualizador. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, podríamos poner la reverb pinchando aquí por encima del diécer. Y aquí tenemos el compresor y vamos a intentar ponerlo por debajo del compresor. Y esto es con la flechita aquí y hay que ir paso a paso. Pero hay un efecto aquí que es el del... voy a ir a Fairlight. Aquí tenemos la reverb, el multiband, el diécer. Pero están estos filtros del ecualizador y la dinámica, con la puerta y todo esto, que no podemos poner detrás o delante de la reverb. Entonces, aquí lo que está ocurriendo es que en la pista A6 se procesa el diécer, se procesa... pues aquí tenemos un multiband y una reverb y luego está el ecualizador y la dinámica. Y en ningún caso queremos que la dinámica esté por detrás de la reverberación. En particular, la puerta no tiene que estar por detrás de la reverberación porque lo que hace una puerta es que cuando baja el volumen un poco por debajo de cierto nivel, corta el sonido. Pero una reverb precisamente es cuando tenemos un sonido, ¡pam!, va bajando y no tiene que cortarse de repente, sino se crea un efecto raro. Entonces, vamos a tener que utilizar otro procedimiento y en particular aquí en la A6 vamos a quitar, desactivar la reverb. Esto lo podemos hacer pinchando en el puntito rojo o si pinchamos aquí, activamos y desactivamos. El hotel está cerrado hasta nueva orden, señor. Soy el padre de la chica. Ah, lo siento. Vale, entonces, para poner una reverb por detrás de todo el filtrado de las pistas, vamos a crear un bus. Entonces, los buses es lo mismo en Pro Tools, en Logic, etc. Vamos a ir, en este caso, al menú Fairlight y vamos a decir crear bus. Y vamos a crear un bus, por ejemplo, de submezcla. Podemos tenerlo mono o estéreo. Y vamos a darle un nombre, por ejemplo, reverberación, recepción, para saber de qué va. Y le damos a aceptar. Entonces, aquí en el mezclador normalmente nos ha aparecido... Aquí es que tengo dos. Entonces, en la parte derecha del mezclador nos aparece M1, que es la mezcla general, y S1, que es lo que hemos llamado la reverberación aquí de la recepción. Entonces, ¿puedes repetir cómo has creado el bus? Sí. Entonces, estamos en la página de Fairlight. En la página de Fairlight vamos al menú arriba del todo, que se llama Fairlight, y ahí decimos crear bus. Crear bus, le he dicho submezcla, le he dicho que era estéreo, pero en este caso, como son voces mono, podríamos dejarlo mono y le he puesto un nombre. Reverber recepción. Y ya tenemos el bus que debería aparecernos abajo. Voy a eliminar este, porque yo ya tenía aquí. En el mezclador, cuando tiramos, vemos que nos aparece M1 y S1. S1, que tiene el nombre que le hemos puesto, que es el bus. ¿Lo tenéis todos? Sí, ya está, gracias. Vale. Bien, entonces, en este bus vamos a decir, vamos a volver siempre en el menú de Fairlight. Volvemos a Fairlight y decimos asignar pistas a bus. Chup. Entonces, pinchamos en S1, Reverber, Recepción, o como lo hayáis llamado, y vamos a decir que la pista doblaje recepcionista, pinchamos, o sea, seleccionamos esto y pinchamos aquí, con lo cual vemos que el doblaje recepcionista va a ir a S1. Y el resto va directamente a la mezcla 1, M1. Guardar. Y ahora vemos aquí en el mezclador que tenemos en el maestro, 1, 1, 1, aquí están en naranja, todas que van a la mezcla 1 y en submezcla, que está aquí en azul, solamente está a 6. Vale, pues voy a ir ahora a S1, aquí en el mezclador, que no sé si, no, no me aparece en las pistas, es otro, está solamente en el mezclador, y aquí voy a poner una, o sea, en el plus, este en el más, voy a ir a Reverb y voy a poner una Reverb. Y aquí podemos escuchar, por ejemplo, si pongo en solo doblaje recepción, lo siento, no lo esperaba tan pronto, yo le acompaño el sentimiento. Vale, tenemos la voz de la recepcionista, que está filtrada, comprimida y todo lo que le hemos hecho, y ahora la Reverberación se añade por detrás, con lo cual, por ejemplo, la puerta no está cortando la señal de la Reverberación. Entonces, aquí hay que ver qué parámetros vamos a poner para la Reverberación. Yo conocí a su hija. La policía ha estado esta mañana y lo han dejado. Bajar un poco el tiempo de Reverberación. Entonces, tiempo-cola es el parámetro más importante porque es la duración de la Reverberación. Voy a ponerlo al máximo, que aquí es de cuatro segundos. Entonces, si estuviésemos... La policía ha estado esta mañana y lo han dejado todo como estaba. Cuatro segundos a lo mejor podría convenir, pero en nuestro caso... Voy a ver si se puede poner más... No, el máximo es cuatro segundos. La policía ha estado esta mañana y lo han dejado todo como estaba. Podemos poner de oído lo que nos parezca y vamos a bajar, por ejemplo, al 50%. Yo conocí a su hija. La policía ha estado esta mañana y lo han dejado todo como estaba. Creo que también podemos regular con esto el directo, pero vamos, aquí es la proporción de sonido directo, que es el seco, y sonido reverberado, que es el húmedo, y aquí es el tiempo de reverberación. Y podríamos intentar cambiar un poco el espacio. Y, por ejemplo, vamos a crear un espacio más grande, simplemente pinchando en este cuadrado. Yo le acompaño en el sentimiento. Yo conocí a su hija. La policía ha estado... Vale, entonces hemos creado una reverberación para un espacio más grande. Entonces, lo guardamos y ahora vamos a escuchar esto junto con el padre. Entonces, bueno, quito el solo. El hotel está cerrado hasta nueva orden, señor. Soy el padre de la charla. Ah, lo siento. Entonces, ahora notamos que el padre tiene menos reverberación que el recepcionista. Entonces, lo que podemos hacer es o crear un nuevo bus y crear una nueva reverberación para el padre o volver a Fairlight, asignar pistas a bus, pinchar en reverberación-recepción y decir que el padre, que es diálogo padre, también va a M1-S1. Con lo cual, ahora... El hotel está cerrado hasta nueva orden, señor. Soy el padre de la charla. Ah, lo siento. No lo esperaba tan pronto. Y ahora los dos tienen la misma reverberación. Gracias. 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 Gracias.